Moscas No creas en el proyecto culero Hoy ya vamos por el capítulo casi 100 Cachichen Hoy el Moscas Music Acompañado por el maestro Relamido Y los viejones de Linares Me voy a quedar contigo Que al fin ya se me hizo tarde Me voy a quedar contigo Que al fin ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo No tienes por qué marcharte Ahora que ando contento Porque ando como quería Hay que vivir el momento Mañana será otro día Subanle todo a la música Subanle todo a la música Porque esta vez será la última vez Que con vida me vuelvan a ver El abrazo del público Compadre Les valió madre el concepto del programa Aquí es mi pinche programa Es que te lo tomaste muy a pecho Es tu programa Pues dijeron eso La verdad es que estoy muy agradecido Con la presencia de los viejones de Linares Y también con el público Que está conectado Espero ya haya más conectados Que en la 33 Compadre Eso que ni que Y la verdad es que Hoy Pues el Moscas Music Ya lo sabe Raza Hay que analizar las canciones Que cantan los viejones Sin que ellos Se ven dado cuenta De todo lo oscuro Que hay detrás de esas letras Agarache Tiene un mensaje Todos Tienen una historia Nunca habías analizado Lo que has cantado Durante más de 20 años ¿Cuántos lleva de trayectoria Señorón? Este Pues cuántos me calculas Compadre Empecé a los cuatro ¿Cuántos le echas? ¿Cuántos me echas? Con esos ojos Yo creo que hasta de niño Dios lo rentaban Así es Desde recién nacido En la chinga Desde recién nacido Desde los cuatro años Ya andaba en chinga Tiene las nalguías Que acarizas Porque te sentaban En las granientas Pero sí Te sentaban en las colaciones Es el pinche pedo ¿Cuántos años ya de carrera De Genaro Cruz? Mías nada más Llevo 41 Desde que empecé a cantar Los cuatro años Cinco años Y 40 41 años Y ahorita ya Con el proyecto De viejones de Linares Llevo 13 años Bueno llevamos 13 años Con cadetes casi 5 Y otras agrupaciones Me metí como unos 4 3 6, 9 Como 12 años más ¿Y ojirinario de dónde? De los higueros Veracruz Ah Ahí está bien verde Para allá Como dice Lola Palma de Salud No me estás viendo No me estás viendo los ojos Todo verde Allá todo verde Y alguien que también Desde Morrillo Ah pero él sigue siendo Morrillo El viejoncillo Yo conozco desde chiquitiringuillo Desde chiquito Sí me tocó en varias ocasiones Ahí en los pasillos de Televisa Y en los programas de Televisa Me tocó ver a mi padre Ay vernos, saludarnos, conocernos Así es Uy hace muchos años Y ahora con esta responsabilidad De llevar el acordeón De los viejones de Linares Así es, así es Pues primero que nada Muchas gracias por la invitación Y pues como lo dice mi compa Kevin Pues mucha responsabilidad Pero a la vez bien emocionado De estar aquí Con los viejones de Linares Muchas gracias por la oportunidad Me ocupaba un atractivo visual Para el proyecto Claro Mira nomás Mira nomás Yo tenía 10 años Esa me la mandas ahorita Para ponerle 9, 10 años Y fue en el Pilos Y acabamos de estar en el Pilos No manches Yo estaba bien gordo Y ya estoy bien delgado Y Yo vi una entrevista Donde dijiste No, una vez me acerqué A pedirle un consejo Y me mandó a la verga No, no, no Ese fue en otro Fue otro wey Me hace como Ramón No, no, me está confundiendo Me está confundiendo Sí, hijo Sí, sí, sí Bueno, es que A ver, a ver, a ver ¿Cómo tuvo el pedo, wey? Se lo voy a contar Luego empezando Fue en el Pilos Justamente fue en el Pilos Que pues yo siempre he sido fan Mi familia también De los viejones de Linares, ¿verdad? Y pues yo ya había tocado Con todos los grupos Casi, vea Con Intocable Le decían la humedad ¿Por qué? Donde quiera se metía Ya había tocado con Intocable Con Duelo Con Invasores Con Don Ramón Ayala Este Con muchos grupos Muy grandes, ¿verdad? Entonces ¿Por qué tiembla, chiquitín? Y luego ya Fui a pedirle chance Al señor Genaro Oiga, pues Si me da chance Y pues nomás me dijo ¡Búmbe sea! Me dijo Más respetuoso Pues yo era un niño Me dijo Síguele echando ganas, mijo Y Ojalá un día Algún día Te vas a ganar la oportunidad De tocar conmigo Así me dijo O sea, él nunca dijo Un palomazo Él dijo de tocar conmigo Entonces pues ya Diez años después Ya lo cumplió Este es el nuevo Oscar Burgos Tu papá Oye, este Mientras no te ponga chichi Todo está bien ¿Cómo se llama papá este, güey? Este, Jimbo El Jimbo Un saludo para Jimbo Ay, no lo está viendo, compadre No me ven ni a mí Que verga no fue el programa Tiene 28 años de no verlo Y dijeron ahí Algunos de los compañeros Cuando Algunos de los compañeros Hagan caso, cabrón Cuando Ivancito Entró aquí al proyecto Dijeron a algunos De los compañeros Se ve que le gustan Tiernitos al patrón El elotito ¿Cuántos años tienes, compadre? Tengo 19 Ay, perro Y está con madre Que en los viejones Haya juventud Porque si ustedes Le están chupando todo a él ¿Cómo? O sea La juventud O sea, le chupan También a nosotros Nos chupa La experiencia O sea, es una chupadera ahí Cosquéjico Hasta en vaso, compadre Es una chupadera ahí En el camión Bruta En el camión blanco El camión era azul Y es blanco Fíjate, compadre Que de veras Esto lo digo muy seriamente Yo sé que ustedes No son serios Pero se lo digo muy seriamente ¿Tu programa es serio? La llegada de Iván aquí Con los viejones de Linares Nos empieza a hacer ya La filita de huerquitas, compadre De muchachitas Y le llevan flores Pues se llama a Iván Flores Le llevan flores ¿Y a ti qué te llevan? Te pidas Cruz Y ya me dieron celos a mí, compadre Ay, puto Ya empezaron los celos Ya empezaron los pinches celos Mira Las de 20 para abajo Hazlas para allá Pero las de 20 para arriba Échamelas a mí Es su línea No, este es Dile a la mamá Que qué va a hacer En lo que tú le entretienes A la tía Esto se encarga De entretenerlo nomás No, no, ya llegan Sí, pero yo pura línea O sea, la línea que maneja Línea blanca yo Lo que sé de cada quien Es show Porque sé que los viejones Se caracterizan por la fidelidad En su sonido Sí, en el sonido Nada más Vamos a analizar Me voy a quedar contigo Súbanle toda la música, compadre Ok, vamos a analizar A ver La letra dice Me voy a quedar contigo Que al fin ya se me hizo tarde Así ha de haber estado el pedo, compadre No, bien reatón O sea, ya se me hizo noche Pues aquí me quedo a dormir Sí Qué chingón Oye, no había pensado en eso O sea, como que el vato Estaba en la casa de la vieja ¿Se metió ahí o qué onda? Sí, claro Fue a cenar Yo creo que fue a cenar, ¿no? ¿De quién es la rola? De un compositor, compadre Anda, eh Saludos para el compositor ¿Sabes de quién o no? No me acuerdo ¿Cómo se llamaron? Ahí viene en Spotify Ponle José López Parza Yo creo que está Salgado Estás equivocado Estás equivocado, Valero Esto sucedió Como en esas tipo fiestas Donde todos contra todos Ah, caray Y el vato dijo Chinga, ya son las cinco Ya no pesqué nada Y estaba la feita a un lado Y no voy a quedar contigo Porque luego le dice Y tú te vienes conmigo No tienes por qué marcharte Pues es que es lo mejor, güey ¿Tú te vienes? O sea, ¿te vienes cómo? Yo creo que se dirigía al camino Ah ¿No? ¿Te vienes conmigo? Pues como No todo es leche en esta vida No, no, no Entonces Como el Kevin Cuando recién se levanta ¿Cómo, compadre? Pues así como carpa de circo, ¿no? De modo reguilete De modo reguilete Ay, perrillo Yo fui testigo de eso Del reguilete Ya fue víctima El viejón, Genaro Y por videollamada No, man Sí La cámara aumenta La cámara aumenta Cinco kilos Aumenta cinco kilos Sí, no, no creo Unos pelotes así, pero Y luego El vato andaba ya bien conformado Porque luego le dice Hay que vivir el momento Mañana será otro día Así ha de haber estado la ruca, güey De que el vato está Se aventó un buche así Vámonos A los cinco minutos Y perde el asco Sí O sea, eso es Hay que vivir la vida Es cuando ya no pescaste nada Como que sí estaba bien ojete Porque luego el vato decía Ya me ha aumentado la bronca Pero Ocupo más Súbele toda la música Sí, sí Para que no siguiera el ruido Pero no le escucharon La primera vez A lo mejor los gritos se oyen ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Miguel! ¿Y si era un travesti, güey? Ah, puede ser Por eso el vato dice Ya aganchado en la cantina ¿Cómo me voy a quedar contigo, compadre? Pues ya Es lo que hay O si era un compadre, güey Ándale ¿Qué, qué? Esta canción va enfocada Al compadre Y luego me voy a quedar contigo O sea, sí, güey Oye, y luego pues ya ves Que el compadre Cuando le salió el perro Aquel que le dijo ¡Compadre! Que se había quedado afuera ¡Compadre, pero es que tu perro me Olito va a matar al perro! No, 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 perro ¿Cómo no? Hombre, nomás Córtale las uñas Entre compadres Y se me hace Que se me compadre Porque luego le dice Porque esta vez Será la última vez Que con vida me vuelvan a ver Se lo iba a matar ¡Ah! Esta canción va dedicada Desarmo ¿Cómo que mano vuelta, güey? Sí, o sea Por turnos Me das tu hora O sea, como que primero Como en la lucha libre Que está ahí Sí, sí, güey Como que te dicen Primero nombre Tú mero Y ya estando ahí Y si el vato Está medio mameizón Sí Véngase pa'cá ¡Ay! Pa' adentro que va a llover Tú te vienes Y En caca ¡Ay! Claro ¿Y luego? ¿Y luego? Aquí sí no puedo hablar mucho Porque al chile No sé qué significa Pero es Yo soy un poco ladino ¿Qué es eso, güey? Se ocupa la prepa Para entender Es el de la lámpara mágica, güey Es el ladino Ah, ladino No, ¿qué es ladino? Ladino es como matrero Vale, verga Sí, sí, sí Como que es matrero Como que es Mamón Sí, sí, traviesón Buscadillas Sí, así Busca pleitos Definición de la Pero me gustan tus modos Dice ¿Ves que se iba enfocada A los mayates? Sí Y tú cantándola Me voy a quedar No, y si ves el video Te cierro los ojos Me estás desmadrando Mi canción A la chingada Esta canción va enfocada A los mayates A la mayate Se la voy a tener Cantada en inglés A lo mejor Pero me gustan Tus modos Acércate más conmigo Al cabo El mundo es de todo Y de colores Que a su madre El pedo Detectadísima No, y si le Si le escuchas De atrás Pa' adelante ¿Qué? Trae psicofonías Trae psicofonías Y dice No me gusta por el hoyo Pero yo lo apoyo Eh, espérate No le hace que sea de pollo Y la chingada Oye, y luego Y luego ya Pues súbenle toda la música No, y si me voy a quedar contigo Hasta la hora de que cierren Ah, trabajaba en un bar Era mesero del Guateque Ándele Porque dicen que cuando ya No No Era una de las que trabaja En el mushet Por eso Pero es que te digo Tienes que esperarte Hasta que cierren Y ahora sí Ya hacen el corte Y vámonos mijito Pero el vato Aunque era su compadre Se lo chingó dos veces Porque le volvió a decir Y tú te vienes conmigo A ver Para que no quede duda A ver a dónde más nos quieren Sí, o sea Como que dijo Ya chinguesumás Dale tú también Y vámonos juntas Pero vámonos allá Porque allá sí nos quieren Hay otro bairecito Aquí a la vuelta Púrpura Sí, sí, sí Pero ya no iba vato Y acá Iban los dos ya juntos Abrazados Y agarrados de la mano Y tú todavía Y no Y si ves el video A mediación Le hace ¡Ay! Míralo Compadre Ni te habías dado cuenta De a quién iba enfocada Esa letra A mí, ¿verdad? Y luego Súbanle toda la música Sí, pues siguen, siguen Es que ahí llegaron Al otro con gana ¡Eh, Rosa! Súbanle toda la música Y ya sabían Pero no los oían Las mañas que traían Y ahí está el pedo Porque esta vez Era la última vez Que con vida Me vuelvan a ver Lo oía ¿Para qué quieres la tumba? Así ya se la van a enterrar Todas No Lo iban a matar ¿Qué bárbaro? Lo iban a matar Pero lo iban a dejar vivo Qué profunda canción ¿Tú qué opinas? No, está cabrón Está cabrón Ya no la van a tocar igual Está chiquito, güey A partir de ahora Cuando la estén tocando Va a estar este, güey Porque Me voy a quedar Y, güey, quisiera ver los videos, güey Cuando la cantemos La pinche rola, güey Vayan Ahí es donde te voy a contratar Eso chingoso Vayan, güey Para que vean Las caras que vamos a hacer, güey Juanita lo está temblando Y ya no va a ser así Ahora va a ser Oye, pero ese va a ser El segundo video Versión alternativa La misma rola Pero ahora Con el verdadero vato Te voy a chupar el fundido Que al cabo Al fin No arde No, no, no Dicen Y tú te vienes conmigo No le aunque que seas cobarde Ya está Ya está la nueva versión Próximamente en Spotify Y ahí era donde empezaba la rola Pero ya la cantaron Chúpale toda Sí Sácale toda El veneno Sácale toda la Mónica Porque de noche se llama Mónica No manches Chúpale toda la Mónica Compare Yo quiero preguntarte ¿Qué onda con la playerita que traes? Pues hablar de canciones Es hablar De Rigo Tobar A quien mi compadre Genaro También le gusta mucho su música Claro Eres admirador de Rigo Tobar Sí, cómo no Este De hecho le acabamos de hacer Un popurrí Los viejones de Linares Y que ahorita un ratito más Se los cantamos Y también Vamos a analizar A ver si te vas a atrever a decir algo Del Rey del Mónico Se me hace que se va directo Tiburón Esto se va directo Y yo elegí Yo le dije a Playeras Gox Que me hiciera una camisita Pues alusiva A las frases de sus canciones Oh qué gusto De volverte a ver Fue a ver un mayatonete Y no le quiso decir con palabras No, no, no Con la playera Y llegó así con la playera Así Así llegó Oh qué gusto De volver a caer Chiqui Sabes Todos estos días Que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla Junto al que el framoyal Cuando regresábamos al parque No me acordaba Pero ahora Qué felicidad de ver Me da gusto Volverme a ver en tus ojos Y volverte a ver Qué bueno Dijo el gran Paco Stanley Caminando por la vereda Contigo de la mano Y al llegar a aquel riachuelo Y al ver aquellas hojas secas Me dije Ay a mí no me la pegan Aquí comieron tamales Clásico Muy buena Playeras Gox También si usted quiere La playera Gox De El Mosca ¿Por qué no nos dan Playeras de esas a nosotros? Siempre tenemos que venir Con las playeras del rancho Venga No tienen o qué No tienen o qué ¿De qué eres fan? De las torturas ninja Thundercats Casafantasmas Del Mosca También tiene diseños Acá Norteñones Y tenemos la última escena De la Comedia Regia Así Y también así Diseños como mi sombrero De macho Pelicones De macho Es más Le voy a decir Que haga un diseño Bien riatón Que diga Me voy a quedar contigo Y la huicha detrás No, no, no Y mi penacho Ahí enfrente ¿No? Tus ojitos verdes Te verás ¿Dónde se encuentra Playera Gox? Ay, ay, ay En la colonia Tampico Mexicana Y Estados Unidos Vayan y visiten La tienda física Para que vean también Toda la variedad Que tenemos De figuras coleccionables Aquí están apareciendo Aquí están apareciendo Las redes sociales Y la dirección De playeras Gox Muchas gracias Por ser parte fundamental El Moscas Music Con los viejones de Linares Ahora que sigue Ahora que sigue compadre Oye, ya nos Ya llegamos a la primera rola Vamos con la que sigue Fíjate que Esta es de las más nuevas Compadre Ah, sí ¿La acaban de grabar? Esta va dedicada Ahora sí que A todo el ambiente Católico Compadre ¿Por qué? Porque Habla de En serio Sí, de la señora católica Mira De San Juditas Ah, ok Para todos los Los que son Devotos de San Judas Para todos los que son Devotos Y devotas Como mis compadres Hicieron una canción De San Juditas Así es Esta canción La compuse En una taquería ¿A poco? ¿En serio? Es tuya Sí, estaba comiendo tacos Y este Iban para la estudia de grabación Y dijimos Necesitamos hacer algo Que mueva el mundo Y pues San Juditas Tadeo es un santo Que Pues quien lo sigue mucho Tiene muchos devotos Que significa mucho Para los mexicanos Y para toda la gente Fíjate que yo De todas mis pulseras Este Siempre me dicen Roja de azul Roja de azul Y la única verdecita Compadre Es la de San Juditas Es la de San Juditas Y esta me la regalaron Y la traigo Porque pues es la fe De la gente Mucha gente me pregunta ¿Qué significa? Compadre Y eso significa La fe de las personas ¿Sabes qué? Que he escuchado yo Sobre eso Por decir Los que tienen la imagen O la figura de San Judas Que dicen que si le pides Ya ves que es muy milagroso Pero que dicen que cuando Te va a conceder Lo que le pediste Se le cae la cabeza O sea Algo le pasa A la figura Como demostrándote O dándote una señal Que ya se te va a conceder De que se iba a jalar A mí me tiene una chinga Una vez que quebró Un rey mago Del nacimiento Porque creían Que ya les iba a hacer El milagro No Qué chingue Aquí estoy en tu capilla Mis San Juditas Tareo Aquí estoy en tu capilla Mis San Juditas Tareo Vengo a pagarte Una manda Y esta vez No es con dinero Solo traigo Mi presencia Mi vida a ti Te la entrego En este camino recio Donde yo siempre navego Haces acto De presencia En todos mis movimientos Yo siempre voy Pa' delante Y nunca he tenido miedo En este día aventuroso Vengo a cantarte A tu altar Cada 28 de octubre La manda Vengo a pagar Sigue cuidando Mi vida Líbrame de todo Oye Te fijaste Como ahora Como vienen los viejones Yo ya no estoy usando Esta mano Exacto Te voy a poner así Te voy a estar Masturbando Con esa mano En la siguiente En la siguiente canción Te masturbas Y tocas Muy bien ¿Qué es eso? ¿Sabes que es una referencia De eso? Compadre ¿Quieres que analicemos La canción? Mis respetos Para San Juditas No vamos a decir nada Pero tienes un amigo Que es una mamada Yo tengo un compa El güero El güero Jux Andrés Un saludo Que en un Halloween Se vistió Se vistió de San Juditas Le valió mierda Le valió madre Se puso guarachitos Un sacrílego Todo el pedo así Todo el disfraz A toda madre Dice el bato Hasta me puse una piedrita Aquí con madre Y salió a la calle Y las señoras Hincaban San Juditas Hazme el milagro Quédate la cico Es neta Porque el bato Estaba a Barbón Y güero Y todo San Juditas El milagro Y el vato Se quitaba la piedra Y te decía Soy Andrés El hijo de Ross Y no soy San Juditas Vayan a ver el capítulo De El Moscas Plus Con el güero Jux Y con esas mamadas Pa' arriba Pa' arriba Bueno pues entonces Esta no la vamos a analizar No Mis respetos Los San Juditas Pero chistes de iglesia ¿A poco traes uno o no? Yo me sé Fíjate que no es chiste Si pasó Como que esa hoja La cortaron en la Biblia Cuando Jesús Le dijo a todos los apóstoles El que cree en mí Porque el vato Caminó sobre el agua El vato Y le dijo Le dijo El que Le va a castigar Sí El que cree en mí Que camine Que haga lo mismo Oye San Juditas No yo creo Le dio Se ahogó Y a Jesús dijo Eh Es por las piedritas No pero es que está Está bonito Nomás que Donde la cagó Fue de el vato Cosas que somos compas Ah sí Somos compasión En serio Mi chullito del alma ¿Ahora tú? Un chiste de iglesias Llega la señora La chabelita A confesarse Ay doctor Ay padrecito Es que lo estoy acomodando Ay padrecito Fíjese que Ay me siento muy mal Porque fíjese que Hice el amor Este con el padre De la otra capilla ¿Cómo que? Sí Perdóneme Dice Pero Pero ¿Tiene alguna penitencia O algo? Dice No ¿Cuál penitencia? Si tú eres de esta iglesia ¿Por qué te vas para allá Para la otra? Ríanse Yo no Comparé Mi respeto Yo me respeto Más que nada Oye Comparé Yo quiero saber Porque vi Me topé un flyer En las redes sociales Que hay otros viejones De Linares Deja que se logre La media hora De programa Pero Se va a querer ir Pero ¿Qué crees? Te voy a invitar A Antojitos Garza De veras ¿Dónde está eso? Pero no Espérame Mi compadre ahorita Nos va a contar Porque la gente Tiene dudas Ahorita lo habíamos platicado Y tú dijiste Yo voy a aclarar Todo el pedo En exclusiva En exclusiva Pero primero Antojitos Garza A mí no me vale ver A la gente A la gente no Pero bueno Échale Antojitos Garza A mí también No la verdad Es que Público Público Que está viendo Este programa Si vienen a Monterrey O son de Monterrey O de Nuevo León De cualquier parte De la república Tienen que probar Los mejores Antojitos mexicanos Antojitos Garza En verdad Tiene una variedad Increíble En lo mejor Para el paradar ¿Eh? Bueno Para ladrar Y paladar Para galar Digo que Abren desde las 8 de la mañana Con desayunos Huevos al gusto Tacos de guiso Hot case Barbacoa Entonces Usted puede llegar Desde las 8 de la mañana Y ya después de mediodía Tienen el menú De antojitos mexicanos Como que En chilargas En tomamadas No, no, no Nos van a quitar El patrocinio Hamburguesas Con jalapelo Pitomate Y Mecostaza Nos van a quitar El patrocinio No, la verdad También tiene Muchas bebidas Una variedad Tienen el baby mango El baby doll Esa era la mesera Que abrió Los fans Ya la corrieron ¿Cómo se llama el lugar? Antojitos Garza Órale culero Le atinó En el mero Gente Qué buena puntería No, sí Le eché balas De acá Yo estoy bien Cumbiadote Yo no tenía agua Oye, pero Qué tino No, no lo has visto Cuando lo hacen En la real Ahí sí tiene puntería Antojitos Garza En la colonia Nuevo Repueblo Ahí en contraesquina De las que eran Las oficinas De Cablevisión O una cuadra De Garza Asada Aquí están apareciendo Las redes sociales Y estamos Presentes en todas Las plataformas de comida Uber Eats Didi Rappi Así que usted no tiene Tiene que salir De su casa Para disfrutar Del sabor Y del sazón De antojitos Garza Los domingos Son familiares Todo el tiempo Pero el domingo Hay un plus El domingo Va El payaso Bebelín Con Globoflexia Bien Rabona Bien Rabona No, es lo que hace Con los globos No, no, no Globoflexia Es que hace figuras Con globos Bueno, próximamente En El Moscas ¿Quién? El payaso Bebelín Con Globoflexia Lo vamos a traer ¿No haces, amor? Sí Sí, lo conseguimos Bueno, hay que hacerlo Y vas a traer a Globoflexia Más de 60 programas Cagándole el palo Quiero conocerlo Hay que darle la réplica ya Sí, al chile Y bueno, pues ya lo saben Si usted quiere comer Rico, sano, delicioso Y bien barato Vaya Antojitos Garza Gracias por ser parte fundamental De El Moscas Music con los viejones de Linares Ahora, ¿con qué canción Nos vamos a hacer? Ah, no A ver, antes de la canción ¿Qué quieres, gordo? Es que normalmente Primero ¿Qué quieres, gordo? Primero analizamos La rola No, este güey quiere pedo Pero Sí Quiere chisme, güey A ver Yo quiero saber, compare Este ¿Por qué hay dos viejones de Linares ahora? Espérame Tenemos que cambiar de acordeón, compare Tenemos que cambiar de acordeón ¿Te traigo la azulita, compare? Por favor Para que combine con el micro y el sombrero Y con el micro y el sombrero Y con el micro y el sombrero De su apá Te vende Diamantes, güey ¿Sabes lo que vale un acordeón de esas? No seas pendejo, Kevin, por favor Gracias ¿Me viste con incrustaciones de oro? No, no Diamantes Ay, diamantes a la antigua Diamantes no, estar hablando Mejor cuéntame el chisme, güey Y te sales de la boca Mira, ya llegó Ay, papacita ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Sí vamos a empezar con sombreros mamones? Pero suéltate la grande Es el de RBD No, lo traigo bien feo No, lo traigo de máscara de Halloween Bueno, te va tu pinche chisme que quieres saber Acaba pronto ¿Cuánto dinero? Bueno No, no No, güey No es el de dinero Hay un chisme pronto Viajones de Linares Estamos trabajando No hay tal desintegración Es una empresa que sigue trabajando Un elemento salió de la agrupación Que es mi compadre Gwen Sandoval Para hacer sus proyectos personales Está bien O sea, no pasa nada El sol sale para todos El sol sale para todos Nosotros lo queremos mucho Él lo sabe De hecho nos hemos dado abrazos Ahora en las últimas fechas Nos trae los temerarios Y se llevan de la verga Nosotros nos llevamos con madre O sea, a partir de que terminamos Las últimas fechas en Estados Unidos Ya se acabaron las fechas juntos Ya con él Ya Iván Ya trae su ciudadanía Que se la acabo de sacar Puto ciudadanía Hola Hola ¿Y cómo le podemos hacer Nosotros Pues seguimos trabajando Los viejones de Linares Al 100% Tenemos nuestra agenda Como ustedes lo pueden ver Hasta el tronco hicieron leña Gracias a Dios Estamos bien contentos Por el seguimiento Que nos da la gente Bueno, pues a la gente No se le engañan Ni se le dice nada Nomás se le dice lo que es Nunca hemos hablado de esto Los viejones de Linares Siempre nos hemos mantenido callados Porque no tenemos nada que hablar Es un elemento Salió No pasa nada Pinches culos No está dando la exclusiva aquí, compadre No dijo nada Más que están a toda madre Así debe ser No soltó el veneno No soltó el pinche veneno Yo no Llegué Los viejones de Linares No vivimos de chismes Ni de nada Vivimos de nuestro trabajo Pero nosotros sí Ya, con tenernos aquí Con eso tienes Tratamos a levantar el pinche rating Como quiera Pero este Pero de veras Lo hacemos con mucho cariño Este Los teléfonos siguen Ahí están en la página De los viejones No se los llevó Los teléfonos siguen No se los llevó Eso no se los llevó Nada más unos acordeoncitos Hay que No, no, no Este Él sigue Creo que sigue trabajando Que le eche muchas ganas A mi compadre Con su equipo de trabajo Y pues nosotros también Obviamente La agenda En los teléfonos Están ahí en la página De nosotros Quien nos quiera contratar Hasta a los viejones de Linares Pues somos nosotros Y si quiere contratar Al grupo de mi compadre Pues también No hay ningún problema Adelante El sol sale para todos Y este Lo que sí les puedo decir Es que los queremos mucho Y adelante Y los queremos Nos queremos Ver triunfar Saludos a mi compadre Edwin Sandoval Y como quiera Nos das chance De ponerle Por esta razón Lo corrimos a la verga En el título En el clip No güey Por esta razón Lo corrimos Y va a salir tu cara Y lo ya saben a meter Y Puro clickbait Pero ya salió El comercialito De 5 segundos No, no, no Le mandamos un saludo Enorme a mi compadre Edwin Que la verdad pues Gracias a la historia Que hizo con viejones Tiene una amistad también Oye la canción que seguía Era la de Esa es la 5 Una canción dedicada La que le encantaba Ahí les va lo nuevo Que se llama El vecino Está en toda la unión americana Sonando en todas las situaciones De radio Por Elite Entertainment Con 10 kilos en el clavo Y un perfil siempre bien bajo Así mueve su negocio Se cuida de los soplones Y también del envidioso La calle no tiene socio No perfía en el mundo de los vivos La ley pregunta su nombre y apellido Pero nadie lo conoce Porque le apodan el vecino Un pantalma de los días Un vampiro de las noches No se mezcla con extraños Un chango cuelga de su cuello Es el santo que lo cuida Y protege de adversarios Cierra tratos con gente muy peligrosa Trabajando por su cuenta Y sin escoltos Anda siempre en la Mercedes Con la larga Y también carga la corta Y también carga la corta Tres ¡Andale pues! Ahí quedó El vecino El vecino ¿Ya acabaron su pedito? ¿Ya no podemos atención acá al pedo? Estamos a punto de separarnos Igual que tú sabes quién eres con el niño no vamos a analizar la del vecino saludo para todos los vecinos que haga palos a ver vamos a ver el y de entretenimiento hizo entretenimiento está haciendo también éxito esta esta rola compadre fíjate dice aquí redes sociales compadre si quieres ver la rola del vecino el vecino que tú sabes quién eres con 10 kilos y ustedes tienen vecinos con madre o si mi hijo vengo de la moderna imagínate donde voltees se ve el mar se ve el puro mar el mar el marihuanero de cabrones y hay más marihuanos que antenas de dish ok bueno saludo para todos los marihuanos de mi colonia con 10 kilos en el clavo y un perfil siempre bien bajo ándale pues haz de cuenta pero era de arroz de frijoles yo no tengo 10 kilos como 20 arriba el perfil bajo así claro eran de arroz de frijoles o de que eran los kilos en el clavo ahora el clavo es como lo que traes de guardadito no o sea de emergencia sí pero pues dice 10 kilos es un pinche clavo no 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 eso no es un clavo compadre es toda la ferretería se lleva todo el martillo con un mazo salud para la raza de no más clavos y un perfil siempre bien bajo así mueve su negocio si está con un compa que conoces que oye que digo oye tú amigo que onda no traigo dinero para tú es que no me jala la tarjeta y tú sabes quién eres esta madre esta madre como me ha ayudado compadre mira perfil bajo me describe esa canción es que delia mi mamá se quedó con todo el dinero zapatito flexi calceta del asturiano chorcito que lo tengo era un pantalón de una prima era un pantalón de una prima y lo vamos cortando conforme fui creciendo compadre y no lo suelto hasta que llegue a tanga la yerita gox pues patrocinada la yerita gox regalada hasta eso yo te ayudo esta madre la mandaste a pegar el susto y la corrida no hombre tengo dos sobrinos que jugaban béisbol uno el equipo rojo y el otro el equipo azul los potros los broncos no me acuerdo y tienes otro igual los broncos de Reynosa hombre es una liga de niños que son de Reynosa pero bueno le te digo la información sí sí al chile no vas a poder dormir y la gorrita que también es patrocinada pero al chile la pinche gorra está bien culera al chile ponte la de frente la trae tipo tito el ranchero al chile parece que te revolcaron compadre con la pinche gorra esa wey mira en cambio acá mira del bull ya nomás cuadra porque esa tiene un valor sentimental muy cabrón que ole al chile sí me la regaló un camarada oye neta una pinche gorra así de peloteada como esa que traes tú me cae mal que ni me la ponía al chile compadre pero es que yo manejo el perfil bajo wey sí una cosa es perfil bajo otra es pinche pinche urrienta la pinche gorra hombre sabes cuánto me ha dado esta gorra no sé unas cuantas caídas de piojos o la chinga mira tú qué prefieres que traiga la gorra o el pinche pelo de máscara de Halloween mira oye se pasó Samantha te puso de más compadre si quieres yo te peluqueo compadre cortas pelo también sí todo ¿a poco no sabías? no barbero si quieres aquí te puedo hacer la chamba en este momento con un cuchillo porque soy cabrón artesano en el pelo cabrón soy artesano saque la hacha ahí tengo navaja para cortar pelo ¿me la traigo? ahorita te podemos hacer la chamba ¿al chile? bueno ahorita me la traigo ¿cómo ves? no se pierda el final de este programa trae la confedadre dale perfil bien bajo ahí está así mueve su negocio el viejo se cuida se cuida y da chupones no 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 se cuida de los soplones se cuida de los soplones y también del envidioso compadre tú sabes quién eres ¿tú sabes quién eres? bicho envidioso ¿ustedes saben quién eres? soplón ¿sabes quién eres güey? pero bueno el sol sale para todos la calle no tiene socios compadre la calle no tiene socios eso suena cuando no se puede estacionar aquí la calle es de todos sí la calle no tiene socios así le puedes decir a la ruca así cuando te digo no se puede estacionar aquí pinche flaco de mierda no la calle no tiene socios así o de que no estén jugando aquí la calle no tiene socios para todos los niños de ocho años en adelante no vas a ver qué contestar se va a pendejar ahí con madre imagínate el niño imagínate tú que te ves muy señor y ando yo jugando hey chamaco cabrones no andan jugando aquí en la calle la calle no tiene socios y ahora y ahora que le contesto oye es como los que los que tocan la puerta todos los domingos ya cuando los pasas a la sala ¿quiénes son los que tocan la puerta de todos los domingos compadre? pues son unos que van a cobrar ¿quiénes son? los testigos sí los testigos bueno los testigos estás hablando de los testigos compadre sí los testículos eso mero ¿por qué güey? sí porque se quieren meter a huevo pero ya cuando los pasan no saben ni qué decir nunca los pasan no estamos acostumbrados a que los pasen es que queremos platicar bueno pásenle y platicen ¿hace cuenta? no confía en el mundo de los vivos eso decía la abuela de que tenle miedo a los vivos a los muertos ¿qué? eso es lo que te chingan güey el vivo es el vivo sí entonces hay que hay que estar ahí a la virusa ¿y el vivo? es el de Juárez es el de Juárez hoy te prometo cantaba en esa no ese es el divo ah bueno en italiano pues es lo mismo la ley pregunta su nombre y apellido es un pinche vato rata andan preguntando por él sí tú sabes quién eres el chico tecno saludos para todos los de Pablo de la Garza oye pero nadie lo conoce porque le apodan el vecino tú sabes o sea el nombre no lo dicen nomás le dicen el vecino al vato ¿y quién cumpleaños? el vecino ¿quién mató al perro? el vecino dice ay yo no sé por qué le echan si él nomás se dedicaba a robar un fantasma de los días un vampiro de las noches vamos cabrón o sea el vato se la pasaba jetón en el día ah no yo pensé que era el de los fantasmas del Caribe y en la noche era el vampiro canadiense oye y luego el pinche vampiro de las noches ahí pasó un güey que pasó un güey que andaba el pinche vampiro así con madre en la noche el vampiro buscando eres buscando una presa pero no encontraba nada no encontraba nada nada y quería chupar sangre y luego pasó por un pinche basurero y vio ahí un pinche tampón y dijo bueno que sea puntecito ahora avítate uno de vampiros cuando Drácula le enseñó a Draculín a chupar sangre le dijo mira mijo ahí viene una señora y luego se le lanzó y en el mero cuello si viste mijo si apa si vi le dijo Draculín y ahí venía un vato y que se lanza el Draculín viene la pinche boca y a la riata a la riata y el niño mijo no son chingaderas cabrón es que a mi me gusta con popote no se mezcla con extraños un chango le cuelga de su cuello es el santo que lo cuida un chango de Raúl DJ no vamos a estar hablando que religión es esa compadre yo pienso que es como cubano el pedo ves que ya hay otros animales chango 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 ahí que le pongan en los comentarios a ver a qué se refiere con el chango debe ser un amuleto con el de su cuello el santo que lo cuida y protege de adversarios el santo que lo cuida y protege de adversarios el santo es mascaro de plata o cuál no creo no la vez pasada se gancha se gancha la trailer iba el hijo del santo hecho madre y lo paró ese es batman es que iba en el carro de batman hey tú ponte a rirte wey oye y lo paró el tránsito hey oríense saque su identificación dijo quién es el hijo del santo dijo no mames estás igualito a tu papá aguas aguas con lo que sigue cierra tratos con gente muy peligrosa muy peligrosa muy pegriloso eso no lo brincamos compadre no espérate trabajando por su cuenta y sin escoltas compadre sin el pinche chicharras cagándola ahí ándale quieres que lo siga si conoces al comandante chicharras el de brincos no manches no si wey pero no se cuida ni solo ahí lo saludé en el pilo mi compadre hay una pinche bolsona aquí puro chicles trae no trae una pasta de dientes y un cepillo un rollo de papel todo aplastado o sea que es cuerpo de oque regrésale wey porque no estamos leyendo lo que falta oye trae un pinche rollo ahí por si le dan ganas de cagar pero ya todo aplastado mira anda siempre en la mercedes con la larga y también carga yo creo que la mercedes debe ser la esposa meche doña meche doña meche pero dice con la larga es muy larga la señora o que se queda con el cambio se me hace que es la de las tandas la larga es la esposa pero la amante es la corta porque dice anda siempre con la mercedes la larga y también carga la corta o sea se anda cogiendo una enanita no mames no pero la larga se refería a que no es buena paga o sea que a la hora de las tandas se pela y bloquea números y todo eso es la larga si 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 como la de pilo chistes la de los 180 los 180 y la corta la de nanita que dices la corta la del vato es la de tú sabes quién eres la corta es la del vecino tú sabes quién eres tú sabes quién eres y si estará buena la corta quién sabe voy a que calarle tú eres un pinche maniaco era la puta cara de lo que dije es que este vato es pie plano pisa parejo me falta un enanito ah hombre porque mujer dijo un payasito que no crezcan los enanos porque se acaba el circo que la muerte lo acompaña todo el tiempo eso es parte del oficio nació pobre pero coronó a la grande el destino chupas tú y minerva sigue después de ahí el destino así lo quiso es mucho más fácil como que coronó a la grande si la verdad las letras de los viejones están media oscuras no no para qué le rascas se sentó en la grande se sentó en la mera grande coronó coronó al viejo le puso la corona a la grande a la corona de la anita y cierto va va de coronas a coronas por ejemplo tú eres una pinche coronilla perroda pero la corona de este ay güey cuéntala el carlos la de la reina a mí me hace falta una corona pero acá en los pinches dientes ya se me chingó andamos buscando un traicionador de dientes de dientes apúntense es un puente yo que sí pero alguien se cagó debajo del puente pues qué hijo de la chingada oye y ahora que no están agarrando el pedo ustedes la raza está poniendo con agüita les van a pensar que somos nosotros pero explíqueles que estás a dieta me puse a dieta yo quiero respetar la dieta bien perra este güey se puso a dieta y aumentó 20 kilos es que le hice al revés güey ese fue el pedo hay de dietas a dietas es que me pusieron la dieta de los aves puse a comer gancitos y pingüinos de todo el pinche chocotorro y todo el pedo ahí valió madre todo la última vez lo vi con un flipi en el hocico escuchar a los viejones en una carne asada así no dice no 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 ahí ya se acaba ahí ya se acaba nomás que el señor está en la pendeja no está bien pero es que ahí ya se repite ríete güey hay que patentar escuchar a los viejones en una carne asada y de dónde creen que es la carne de dónde güey de la vaca roja la vaca roja tiene carne y se te antoja y hace la vaca no están flacas a ver ponen la pinche cámara a la vaca otra vez la vaca roja la vaca roja tiene carne que se te antoja y hace una tortuga pinche vaca vieja güey flaca y yo creo que sí es la carne de la carnicería porque la pinche vaca está bien vieja no la carne son de las que se atascan en las presas si de vaca se trata valero a ver compadre no 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 es que él se sabe la mención yo me sé todos los datos de la mención esas pinches pausas oye es que en la carnicería manejamos desde flechita hasta tomahawk desde flechita y ahí la pinche humadera todo lo que hasta tomahawk si usted quiere echar humo tenemos flechito de la buena y si quiere fresear tenemos tomahawk o new york o de los cortes acá tenemos de los cortes mamones compadre en serio y también manejamos una gran variedad de guisos porque va a haber guisos va a haber guisos compadre para todas las señoras huevonas que no cocinan llegan ahí y te echan albondiguitas compadre arroz y frijoles porque si va a haber guisos y no llevas va a haber gaso o tenemos el pollito chipotle con puré y espagueti oye pero eso te resuelve la vida con madre o sea llegas mediodía que como que no hay que vas por el arrocito el asado todos los guisos y tenemos también aparte de para hacer la carne asada pues que la típica que el picadillo 80-20 compadre tenemos la pulpa de milanesa tenemos carne de hamburguesa hecha por nosotros también o sea no es como las otras pinchurrientes ya así hasta las salchichas son de ahí 70 oigan culitos pero antes aquí anunciaban unas pinches salsas que pedo no no sé aquí anunciaban chingos de salsa no por eso ya cambiamos a la carnicería cuando vienen problemados con la mole la marquesa una lana pero ya no entran en detalles luego empezamos a ver que pedo con la acordeón el sol sale pa' todos el sol sale pa' todos compadre le pasó lo que el vas del vecino oye lo que me decías de la vaca dos sucursales la sucursal en Guadalupe aquí cerquitas ahí en la colonia Camino Real Camino Real y en la sucursal Monterrey Sur que esa está en Lomas Mederos ah esa me queda más cerquita en Lomas qué Lomas Mederos no en Lomas Maderos Lomas Maderos Lomas Maderos no Lomas Maderos Lomas Maderos Lomas Maderos no en Lames Lomas Mederos Lomas Mederos es que yo voy a ir a la vuelta si lo lees al revés dice Lames Maderos no Lomas Mederos y tiene servicio de asador compadre viernes sábado y domingo de once y media de once y media a cinco de la tarde se tarda en un chingo no, no, wey o sea no, no, no o sea, está abierto desde once a cinco el servicio deja la carta a las once y media y vas por ahí a las cinco no, no, no te lo has hecho madre mi compadre tres, cuatro vueltas y sella la carne y vámonos eso porque qué término quiere medio ah, sí yo pedí una, wey me lo trajo le dije, no, a ver esta chingadera la llevo y la reviven en una veterinaria pero eso me pasó en otra carnicería porque en la vaca roja sí le dan el punto con madre la vaca roja gracias a la vaca por la mención a la vaca roja la vaca roja tiene carne que se te antoja y hace y es necesario jotear mucho cuando la cantas es que la vaca roja la vaca roja tiene carne que se te antoja y hace gracias a la vaca roja la vaca roja tiene carne tortuga por ser una tortuga cogiendo a ver a la mierda pero no mete el pescuezo no, lo saca y ya un corridón compadre un corridón de los centrados si estás a dieta ocupas un corridón para ir complementando la dieta con el ejercicio vas a echar un corrido o qué échale un corrido que te sepas de qué nombre esto es de la vieja escuela sorpréndenos échale se llama el regio traficante y aquí se lo presentaba con diez kilos de la buena y me dio millón de pesos con rumbo hacia California se fue Rodolfo Cavazos y le dijo a su querida pronto volveré a tus brazos pero un día quiso el destino marcarle un nuevo sendero le atraveso en su camino otra mujer con dinero él entregó su cariño su confianza por entero jamás pensó que su amada de gancho fuera a servir al lugar donde él llegaba ella lo fue a recibir y los rinches lo rodearon ya no era posible huir y me la pones tan gorda que si la mato al kinder le van a hacer bullying Rodolfo pensó rendirse cuando rodeado se vio pero prefirió morirse y fue quien el fuego abrió llevándose por delante a la que lo denunció cinco muertos al instante tres rinches y una mujer y también un traficante nativo de morterrey adiós sultana del norte ya ya no te volveré a ver ándele los viejones de linares sí señor oye con esa rola si te da el set de la peligrosa aunque no quieras claro compadre y con buen audio claro porque ese audio se lo tenemos que agradecer a mi compadre de jota tribu perro de servicios maneja de jota tribu audio iluminación perventos chiquillos y perventos grandes eso todo el backline mi compadre te lo pone te instala todo y aparte le saben muy bien al ambiente de tu evento después de soltera baby shower cumpleaños bautizos bodas todo y si quieres que te iluminen al muerto también te lo ilumina compadre y tiene una super promoción si dices que lo viste en el mascas te van a regalar toda la luz amarilla que se usa en tu evento completamente gratis ah pinche promoción toda la luz amarilla y yo hablo con mi compadre gil le digo eh güey no seas culo me hubieran dicho cuando andaba con caetes que nos ponían los grupos más más chingones que llevaban su audio nos ponían nomás la luz amarilla hubiera salido hubiera salido gratis la pinche se las cobraban con madre neta güey no nos ponían luces así con madre nomás la luz amarilla pura amarilla si acaso un estrobo al principio y luego ya se fue a mirar luz amarilla puro mito es más alumbrado menos que la del salón la luz amarilla pero bueno gracias a mi compadre DJ porque tiene siempre la mejor música para tu fiesta y para todo tipo de evento aquí está apareciendo en pantalla a detalle lo que usted puede solicitar gracias a mi compadre DJ por ser parte fundamental del audio de el moscas music compadre ¿cuántos años tienes? 19 años 19 años así es pero tiene una trayectoria increíble compadre platicanos un poquito nomás nomás échame cuatro compadre con los que vas alternado oye pero si me das que este güey no toca bien el acordeón ¿por qué? a ver pon la prueba ah un examen vamos a empezar con la prueba no 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 de eso no de la tocada del acordeón ah pensé que yo le puedo decir mira Tony la mosca yo le puedo decir el nombre de algún grupo y él se avienta la bronca pues si me imagino si no lo corremos a ver ¿qué? algo entre ustedes dos algo ah bueno ahí está te voy a poner una es de mis favoritas y esa los que saben de música saben que está cabrón de tocarla antes que eso quiero ya te iba a reañar porque no había visto a Tony y ya la vi que anda aquí es que siempre la soltamos durante el programa y luego la guardamos duro pedo la mató que el güey ahorita era la hermana pero nos dejó a Tony a ver hijo a ver ahí te va este sí es un torito chido la polca elegancia a ver ¿te acuerdas de don ¿cómo se llamaba? don Paulino Bernal chupa estoy metido a ver vamos a ver si es cierto y decimos un dos tres ¡eh! chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El Monterrey no Y ahí empieza lo que le agrega a él Así improvisado Igual si bemol Va a empezar a inventar Mi bemol Una cumbita en mi bemol ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Sácatela pa' chupártela! ¡Sácatela pa' chupártela! Sácatela pa' chupartela Se te la voy a meter Sácatela pa' chupartela Sácatela pa' chupartela Sácatela pa' chupartela Que también la quiero a comer ¡Oye! Los han estado preguntando por ahí Algunas personas que Sí, güey, que qué pena Espérate, güey ¿Qué estaba preguntando a la raza? Estaba preguntando a la raza Que si Iván era el que estaba grabando Las últimas de... Oye, qué pinche mosquero hay aquí, hombre Bienvenido a... ¡El Mosca! No, no, por pinches envidias Que estaba preguntando Que si Iván estaba grabando Las melodías nuevas Y sí, precisamente Iván es el que a partir de San Jujito Por acá está grabando todos los temas Y nos tocó ahí en la cantina Mi padrino Pilo Que llegó una persona Y así muy sutilmente le dijo ¡Iván, estás haciendo playback! Entonces, este... Desde el escenario me gritaron Que estabas haciendo playback Que no estaba tocando yo Que estaba tocando otro Atrás de la escena Pinche viejo pendejo Entonces, este... No sabemos quién sea Y un saludable por el lado A mí me pasó lo mismo en un show El vato se paró a un señor Pero él estaba atrás Y se fue allí hasta adelante Yo me cogí a tu mamá El vato me dijo Y le dije ¡Apá! Póngase en el audio Te he dicho mil veces Oye, y luego el rújo ¿Era aquel? ¿Era mi papá? Chimbo El Chimbo, güey Total, sí toca a mi compadre Iván Yo no creo que el vato... O sea, esta por qué era traerse ya, güey No, no, esta fue a improvisar Andrés anda aganchado Andrés anda aganchado A ver, ¿quién diga Andrés? ¿Cuál, güey? Unos invasores Unos invasores de Nuevo León Listo, a ver... Pesado Pesado El reto es para los dos, güey Y bien enganchado Tropical del Bravo Ah, la me, güey Ese no me la traje ahora, güey Ah, pa Pa, 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 cumbia Uno pa Rancheritos del Topo Chico, compadre Kiko Montalvo Lorenzo de Monteclaro Lorenzo de Monteclaro Los Tijuanaes de Tucana No, no, compadre Los Tijuanaes de Tijuana Ah, ok, güey Los Tijuanaes de Tijuana Con esta nos despedimos Los Tigres del Norte Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Cuando el mayor le decía Que a Pablo nada le falle Al coro Pedro habló con interés Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Chupas Chupas Tú y mi nerva Y otra va poquito estudias Que al cabo Que el tiempo muera Pedro se fue para el norte Y cruzó pa'l otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te los dejo encajados Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro, qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecer No me agradezcas hermano ¡Ay, perro! Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro, pero, ¿qué te pasa? Soñé que te la metía No es que Pablo fuera malo Era Mayate Porque no supo apreciar El chorizo de su hermano Nadie quiso apreciar De Leticia mejor ni hablo Ella se puso a mamar Y la vida Los barranos de Linares Y la vida no es fácil Porque si la vida fuera fácil Se llamaría tu cola Oye, qué rolón Acaba de salir ahorita No, no, sí, compadre Las próximas grabaciones Que hemos estado preparando En el transcurso De este tiempo musical Que estamos en los visiones de Linares En esta gira que traemos Por los United States No, mamá Ah, la gente está pidiendo Una de frontera A ver si es cierto No, no trae Ahí está Grupo duelo Andale, compadre Mi amor Mi amor Y si andarme a tu cintura Saludos a mi padrino Luis Padilla Y a Aarón La Pantera Martínez Ya estuvieron aquí La firma Miguel Cruz Acordionista de la firma De La Leyenda Grupo La Leyenda Intocable Intocable Ya con eso nos despedimos Intocable Dice la raza La viejita Es que eso suena Intocable Pícame la panocha Digo Pícame tarántula Y como suenan los tambores Uy, 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 uy Cuídate de la verga Gustavo Ahora ya va a cerrar Che viejo Acalambrado La voz del huitlacoche Ahora Sí señor Pinche madre Pluma Oye, güey No, ya fijado Tienes cara de huitlacoche Güey Y ya cerras uno Los huevotes Con una navaja de oro Los huevos se los raspaban Y hasta le brillaban Oye, compadre Chupas y dejas nuevos Gerano Mi compadre Gerano ¿Ya probaste los O no? Sí, ya los probé Pero me tragué un pinche ajo Güey Desde hace rato Tote Soy yo, güey Y el chile, güey Estos son los cantineros De Bravotana, compadre Pero también tenemos Japoneses Pero le mete la mano Y deja los ajos, güey Deja el dedo Tenemos japoneses Enchilados Los salados El parimix Y las palanquetas Hazme con las jetas Siempre caigo yo en eso Siempre cae en la mención Siempre Llevan como 78 programas Oye, nos encontramos En las mejores dulcerías De todo el norte del país Y en los aeropuertos De Monterrey Y Ciudad de México En el Gran Pastora Ahí pueden encontrar Toda la variedad De dulces Vence Blue Deli Y Bravotana Mi querido Kevin Es cierto, compadre Y si no me creen Ahí viene todo en pantalla Todo bien enchilado Hombre, es que Si usted tiene un evento También tenemos La presentación De 10 kilos Para que usted Prepare ahí Sus propias bolsitas Y ya le ponga que Estamos esperando, Rodrigo Es familiar Sí, claro Sí, como la canción 10 kilos Haz de cuenta Son 10 kilos Ah, pero de cacahuates De cacahuates Y luego ya tú Los vas embolsando Y luego ya les pones Estamos esperando, Rodriguito O así para los baby showers Y todo ese pedo, compadre Entonces aquí están apareciendo Las redes sociales De Grupo Vence Blue Deli Y Bravotana Para que usted vaya a ver Toda la variedad que tenemos Y que sepa Dónde pueden encontrarnos Así es Ya lo saben Si usted quiere Probar cacahuate De calidad Ya lo sabe Que Bravotana Dulces Vence Es su mejor opción Gracias por ser parte Fundamental de El Mosca Music con los viejones De Linares Perdóname mi amor Por ser tan guay Simplemente es un regalo celestial Las mujeres Me seducen Me persiguen Me han convertido En su objeto sexual Tributo alido de las multitudes En el Mosca Music Con los viejones De Linares Tienes una carita de perro Muñeca preciosa Tú sabes quien eres Tú sabes quien eres Es bien mamona Pero con el rubor De tu risa Eres una diosa En tus cabellos Tienes mi cielo Un montón de piojos Pero con el rubor Y una tortilla Están más sabrosas Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte todo Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte todo Y como decía Rigo Y decirte mamacita Cita, cita mamá Y que me muero Y no es de risa Ni del corazón Es de puro amor Todas las cosas bonitas Son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido a tu ingreso Me siento tan infeliz ¿De qué? De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento más dichoso Que me vas a disculpar Voy a esta cara preciosa Esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan goloso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa Cuando me vaya cariño mío No te acordarás No te acordarás De mi guitarra De mi sonrisa Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiblado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tu bailabas con este compás Me recordarás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiblado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tu bailabas con este compás Me recordarás Cariño mío Me recordarás Porque usted me gusta Me recordarás Porque a cada instante Yo te di mi amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Por Berrin Chudas Me recordarás Por el San Judito Porque fui tu amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Porque usted me gusta Me recordarás Porque a cada instante yo te di mi amor Y por mis canciones, y por mis besos, y por muchas cosas más Te vas a acordar, y cuando bailes esto, te vas a acordar de mí mi amor Y de mí también mi padre, más pa' que sepa Y más vale que la traigas depilada, porque la traes bien ocupada Me recordarán, cariño mío, me recordarán, porque usted me gusta Me recordarán, porque a cada instante yo te di mi amor Me recordarán, cariño mío, me recordarán, por Meritura Me recordarán, por el San Judita, porque soy la primera voz Viejones de Linares El sol sale para todos Yo pensé que iba a decir, por el acordeón Ah, dale pa' allá, güey Éxense la mamada ya, con su pinche madre Un pinche guitarrazo Un pinche guitarrazo este güey Llegó el momento de ponerle el gran reto a la raza de los viejones de Linares Otro Cuando vienen, otro reto Cuando aquí vienen, les pedimos que canten una canción Nada que ver con su estilo Nada que verienta Y yo soy muy fan de una película de Pixar Que se llama Toy Story, compadre ¿Por qué dices eso, compadre? Aprovechando que lo trajiste, compadre Aprovechando que trajiste a Woody en live action Y vos la Jir Si has visto la película de ese, güey Y te sabe la canción, güey Pues ahorita la sacamos La de mi amigo fiel Ese es el reto, ese es el reto Usted no me diga en qué tono ¡Ah! El rela Como la dieta de este ¿Cómo? No, es la del keto, ¿eh? Ah, es la del keto Keto, keto, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver? Pues me acordé de keto, keto Ah, ok, ok Tengo mamadas buenas y malas, güey Por baqueto Por baqueto Baquetón Compadre, la de mi amigo fiel Es una de mis canciones favoritas Imagínense De Walt Disney Imagínense, raza A los viejones cantando El amigo fiel de Toy Story Pero cadeteada Sí, o sea, no como la original Digo, la original Ya sabemos que No, al estilo de los viejones de Linares ¿En qué te gusta? ¿Un bolero? ¿Un bolero norteño? ¿Será? A ver Bueno, ahora sí, raza Como nunca se lo imaginaron A vos De los viejones de Linares A vos A vos A vos A vos Y a Woody Al ritmo de acordeón Y bajo sexto El señor Carepapa El doctor El malvado doctor Tocino Y yo Yo soy la vaquerita Y así ¡Ay! Ya no cabemos Vamos a escuchar Al ritmo de acordeón Y bajo sexto A la voz de Los viejones de Linares Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras lejos Muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos Y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Última Yo soy tu amigo fiel Tengo una serpiente en mi boca ¡Ay, perro! Ya trae dueño y todo Oye, perrío Ni cómo decir que no ¿A que veas? Ahí va a traer Para los que no vieron Ahí está Alguien envenenó el abrevadero Compadre Con ustedes Sé que andan en chinga loca Grabando En eventos En gira Principalmente Invitados De un programa en otro Y que se hayan tomado el tiempo De venir a este humilde programa Se los agradecemos Muy humilde Por la amistad, compadre Gracias, ustedes saben Gracias, gracias Y principalmente que Pues sabemos que Pues bueno Mi compadre Genaro No vive en Monterrey No Y viaja Este Horas para llegar para acá Gracias, compadre Pero luego con mucho cariño Y siempre en agradecimiento A todos ustedes Todo el equipo de trabajo A ustedes Por supuesto que Aquí mi compadre Golpeano Fíjate Ahora sí que Hablando al Chile Sin que me quede nada Yo lo había visto Cuando estuvieron con Zagar Sin que te quede nada afuera Sin que me quede nada afuera Todo adentro No, y yo pensé Que era Pues así serio De que Aguas con el viejón Mamón Porque sí, mamón Pero ahorita El mamón El mamón El mamón Ahorita no Ya me respeto Por eso es el viejón O sea Compadre A la orden Yo La cara nomás la tengo De oquis Pero en mi corazón Traigo un corazón de niño Por eso fue el día del niño Ayer No descubra, carajo No descubra No cabrones Pero bueno Ah, no fue hace varios días Va Pero bueno Bien agradecido, compadre Sinceramente Te había visto En alguna ocasión Se me hace que aquí en el programa Tocando No pensé que fueras tan perro No, gracias La pesta También le puedes poner retos Algo de Beethoven Algo de Beethoven Mucho talento Mi compadre Y por supuesto El talento de ustedes De mi hijo Iván Encantado Porque ya pertenece A los viejones de Linares Enero Eres un ejemplo De mucha disciplina Y perseverancia Compadre Gracias por este tiempo Y qué chingón Que le das la mano A la juventud Compadre Yo ahorita estoy Mucha gente sabe Que estoy Siendo Ahora sí Que una consecuencia Del éxito De Brincos Dieras Y el viejón También me está compartiendo Su éxito a mí Que soy Aunque tengo muchos años Dedicándome a esto Soy nuevo realmente En el ambiente Soy de la sangre joven Y aquí hay otro ejemplo Compadre Aquí hay otro ejemplo Con Ivancito Apóyenlo mucho Ahí en redes sociales Apóyen mucho La página Los viejones de Linares Por supuesto Donde tenemos Todas las publicaciones Donde quiera que vamos Compadre Bendito Dios Agenda llena Como les comentaba Y bueno pues Ahí para que le lleven Sus regalitos Y a mí también No queriendo Y qué razón me das De la marrana esta Porque tú dijiste Que eras tú Pero él Qué pedo No son el dueto Del gordo y el flaco Traemos pedos Ya andamos en los últimos capítulos Se van a separar No vamos a separar ¿Y quién se va a quedar Con los niños? Ya nada más Completó la manga gástica Y me va a mandar A la chica Te dije Te dije Ese pinche gordo Enflacando Vas a ver Bien chayán Ya no cupo cabrones Con que me deje Lo que le quiten Para hacer un negocio De frijoles A la charra Unos timbales Y unos congas Gracias también Al maestro Relamido A mi compadre De JTribu Y a todos los patrocinadores Que hacen posible El Moscas Mi compadre Andrés Y sobre todo Al equipo De producción De los viejones De Linares Son varias familias Somos varias familias En viejones De Linares Somos como unas 13, 14 familias Y bueno Pues ahí andamos trabajando A todo el personal A mis compañeros músicos Tabito, René y Gustavo Tabito, René y Armando ¿Cómo brinca Tabito? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Por si un día Tabo Se pone acá medio loco Ya sabes No, lo estoy pensando Contra etapa Ya para las fiestas patronales ¿Patronales qué? El objeto Y así es Como una vez más Vivimos El Moscas Music Se despide de ustedes Se despide de ustedes Su amigo El comediante bicolor Kevin Contreras Mario Camacho Relamido Adolfo Valero Y los viejones De Linares Me voy a quedar Contigo Y al fin Ya se me hizo tarde Musiquita de fondo Para despedir Moscas Moscas Con el Valero Y el Kevin Tú te vas a reír Relamido También está aquí Moscas 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 Que music Bye Que music Les pedimos ¿Qué es? Que music Ahí es Ya seess Si help